La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De al lado. Pues no, usted cómo va a ser usted. Usted es usted, pero su perro y su mujer no creo que lo sean. Vale, vale. Puede que no sea mi mujer. Puede que no sea mi perro. Pero aquellos tres calzacillos que he usted colgado son míos. Aquel pantalón marrón es mío. La camiseta de cuadros azules es mía. Las dos bragas y su batador también. Bueno, de mi mujer. Y yo soy Marcial Pérez. Pérez, déjeme ya en paz. Vale, vale, que es poca paciencia que tiene usted, polines. Concretando, que el tres pasto no vale ya con toda su seguridad. Sí. Es que estoy un poco nervioso. Ya, ya se la voy a matarlo. ¿Y sabe usted por qué? Yo. Pues no, ¿cómo la saber yo? Es que estoy esperando a la novia. Pues parece usted que está esperando al león. No le han pedido a decir. ¿No ha tomado el día de su novia? ¡Qué guau! Sí, no la conozco. A ver, quiero decir, personalmente, nos hemos hecho nervios por internet. Claro, claro. Ahora me explico tus nervios. Es que le he echado alguna trolilla más que otra. A los que le has hecho tres modelos y poco más. Pues más o menos. Y ahora tengo miedo de no buscarte. Pues a ver si hay hecho lo mismo que usted. ¡Qué guau! Sí, ya. Es un auténtico monumento. Pues sí. Es un auténtico monumento. Nada, hombre. Suerte que sí viene que son las 5 y 20. ¿Viene seguro? No sé que me haya confundido a partir, pero no es que partimos a varios. Voy a decirte a tomar con saco, hombre. No sé que me haya confundido. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. No te importa que me sentamos contigo, ¿verdad? Así me das un poco de conversación. ¿Qué estaba en casa sin poder hablar con nadie? No, no, no me importa. ¿Lo que pasa? Estoy esperando a alguien. Andaleces, ¿no estás esperando al novio? Sí. Bueno, no me importa. Sí, ya sé todo lo que quieres. ¿Y qué? ¿Ya habéis mucho tiempo de novios? Pues sí. Bueno, no. A ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué sí o en qué no? Es que todavía no lo conozco. Andaleces, ¿qué vez todavía no lo conoces? Que nos hemos hecho novios por internet. Pero hoy es el primer día que nos hemos quedado para vernos. ¡Ostras! Esto es algo muy interesante. ¿Y cómo es? ¡Uy! Guapísimo. Es alto. Rubio. Y con los ojos azules de encima. Bueno, el país es una pareja ideal. Vamos, es que en cuanto la ve, sale corriendo. ¿Y sabes una cosa? Le he echado unas mentirijillas. ¡Uuuh! ¿Y qué hablas? O por ejemplo, de quien me llamo Leonor. Es real, mi nombre es Leandro. A lo mejor no le gusta. Si es uno de menos. ¿Qué te haces la botella? ¿Cómo? No, que lo peor es que te llamaras, Bea. Porque Leonor y Leandra son muy parecidos. Pero aquí encima, le mandé una foto de prima. ¿Querés un monumento como si fuera yo? Tal vez se decepcione un poco al verme. Qué nerviosa que no. Sí, eres un monumento tú también. Solo el teléfono. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Mujer, bonita y mayor gusto conocer a tu novio? ¿Suelo otra vez? ¿Sí? ¿Qué te he dicho, que no? Que te esperes. Que te estás cagando. Pues hijo, tú me vas a saltar por de la esquina. ¿Qué te das? Miradlo, qué remedio. Vale, vale, llego hoy. Qué perdió. Voy a abrir un momento la puerta para Leandra. Vale, vale. Ah, ¿y si quiere tu novio? Reyes, que se espere. Que yo quiero conocer. Vale. Quierro el mazo de hombre. Para un entretenimiento que tiene una bar y se lo jode. Gracias. 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 Perdone, ¿qué edad tiene usted? Las cinco y media. Como yo. ¿Usted está esperando a él? El de las cinco. Como yo. Estoy en el diosito perdido. Como yo. ¿A quién espera usted, si se puede saber? Vamos. A mi novio. Como yo. ¿Eh? Mire, usted está esperando a mi novio. No, no, no. Es decir, a mi novio. Al mío. Digo, a mi novia, a mi novio. Pues ya, tálgate. Sí, me parece que es un poco informal, es su novio y mi novio. Digo, su novio y mi novia. Digo, su novio y mi novia. ¿Y qué? ¿Lleva mucho tiempo de novios? O tres meses. Como yo. Vaya, qué casualidad. ¿Y sabes una cosa? Le conocí a través de internet. Como yo. De verdad. Vaya coincidencia. Y hoy es la primera vez que hemos quedado para vernos. Como yo. Y ya estoy como un grasa con usted. Porque es la primera vez que la voy a ver. Como yo. Como yo. Como yo. No serás tú Leo, Leo, ¿no? Bueno, en realidad soy Leo. ¡Lea, Andrea! ¡La madre que la pobre! ¿Y tú? ¿No serás Pablo? En realidad soy P-Picio. La leche que la bró. ¡Qué cosa más fea! Pero tú. No eres la de la foto. Bueno. Es que no tienes ninguna mía, claro. Y te mandé una de arriba. Como somos primas. Pues supuse que nada nos pareceríamos. ¿Sí? Como una castaña. No te jode. ¿Y tú? ¿No me dejes desde que venías 1,90? Claro, casi. Solo me faltan 25 centímetros. ¿Y por qué me dejes desde que eras subido? Y lo es la que no me han quitado el tinte. ¿Y lo que no somos azules? Yo soy de artónico. Yo me lo veo azules. Pues no, no. No tenés de color calcita. Esas medidas que me dijiste. ¿90, 60, 90? No, perdona. Te dije 60, 90, 120. Lo entenderías mal. ¿Y qué pasa? ¿Qué has cogido? Porque a mí me dijiste que medías 1,70. No, no, no. Yo no te dije eso. Te dije que medías 70 centímetros. Más o menos. No como 70. Vaya cantidad de tronas que me has echado. ¿Tronas? Las que me has echado tú a mí. Digo, porque no quieras hacerme creer que tienes 25 años. Pues no, porque tengo conmigo. Entonces, ¿por qué me habías dicho que los habías cumplido? Pues los he cumplido hace 15 años. Pues los he cumplido. Y los metíos tuyos, ¿cuándo los has cumplido? ¿Eh? Hace dos meses. Hace dos meses. Sí, hace dos meses, sí. Hace dos meses. Y 14 años. Vaya chasco que me he llevado. Chasco. El que me he llevado yo. Digo, porque no sé la verdad de que trabajas en un barco, ¿no? Hombre, claro. Por supuesto. A ver, ¿en qué banco trabajas? En el tercer a la derecha, nada más salir al parque El Retiro, hay un montón de puestos de discos piratas. Sí, ya me extrañaba a mí. Y tú, ¿tú eres actriz? Porque como no hicieras que la niña exorcista. No, perdona. Yo nunca te dije que fuera actriz. ¿Cómo que no? Tú me dijiste que trabajabas en el mundo del cine. Porque trabajaba en el mundo del cine, de acomodadora. Lo mínimo que podías hacer es presentarme a tu prima. ¿Qué prima? ¿Para qué? ¿Por qué la doyte ya como novia? Pero te te has mirado. Ya mi prima te ve, ¿eh? Que hecha a correr y pierde el culo. Mira, me voy porque no quiero escuchar más a una caca que dicen los monterinos. Anda, sí, vete, que me quedas lo peo. Me dicen las sartén a escucharos, ¿eh? No quiero hacer que te diga más. Con lo esparto. Con lo esparto. ¿O has salido yendo? ¿Eh? Tú, no, Dios. Que sea mi novia o todavía no ha llegado. Mi novia. Me he denudo bastante. ¿Qué ha pasado? Ah, pues ni una noventa, ni rubio, ni con los ojos azules, ni nada. Vamos, que era un cajón. Pero con los ojos. Pero que era feo de cara. Era feo de cara. ¿Qué te ocurre también? Bueno, mujer, algo que me he hecho me lo tendría. Además, ¿qué cológo con los ojos? Estaba bien colocado. No, no tenía pinta de estar robado. Quiero decir que sí tenía buen empleo. Ah, sí, vende discos piratas. Bueno, mira, por lo menos hubiese tenido todos los discos gratis que quisieras. Sí, sí es por eso lo que siento yo más. Con lo que a mí me gusta el mal. Además, tú ya has tenido una edad. Y a tu edad, los hombres están fijados. ¿Qué torta se tiene de los pitones? Pero si no le gustaba el desgracia. Ay, si eso es porque no le has propuesto lo suficiente. Porque si es tan feo como dices, es estar desesperado. Que te lo digo yo. Que a la mínima que le propones algo, lo enganzas. Sí, pero eso ya lo tiene remedio. Nos hemos hecho algunos piropos y se ha ido muy tremendo. Yo lo que más siento es haberlo perdido en cuenta. Bueno, ya, ya me voy. Si quieras, has cambiado por internet otra vez. Me avisas, ¿vale? Vale. Hasta otro día. Hasta otro día. Es Coleandra. ¡Pitio! ¿Cómo? ¡Qué bien huelen para mí, eh! Sí. Que he venido a pedirte el perdón. ¿Qué me han pasado a tres pueblos? Que no. Tú no has pasado a ningún pueblo. Soy yo la que me ha pasado. ¿Qué no? Tres, si no seis pueblos. Que no, Alejandra, que no. Que soy yo que me he pasado por lo menos diez pueblos. Que no, que no he dicho que no he pasado a ningún pueblo. Que soy yo la que me he pasado. Si no, no diez, si no quince pueblos. ¡Deja de pasar a los pueblos! Que os veis, sí, en España. ¡Al grano, al grano! ¿Quién es esta señora? Aquí, una amiga de diátera. Comida de la fe, para donde estás fumando. ¿Comida de la qué? Pues se veis en otra vez en la hora. ¿Está es oficio? Tengo tres minutos. Como te decía, Alejandra, que tú no eres fea, ni mucho menos. Que el que es feo, pero con la mucho ya soy yo. ¿Tú qué vas a hacer feo? La única fea de aquí soy yo. Pero fea, fea, fea. Que no, Alejandra, que no. Que aquí el único feo soy yo, pero feo, feo, feo. Que aquí he dicho que no. Que la única fea de aquí soy yo, pero fea. Ay, que a ver, cuál es la conversación más estúpida que tienen estos dos. Pero es que tienen razón. Porque es que los dos son feos, pero con la barita. Además, tú voy a decir, Alejandra, yo prefiero que seas así. No de uno no venga. ¿Por qué voy a querer yo un tío tan alto, por la pequeña noche que soy yo, si no fuera para que me cambiaran la bonilla de las lámparas? Si tú no eres rica, si tú miras que has un y medio. Más o menos. Y si te digo la verdad, prefiero que seas así, no rubio. Si no le vas a parecer, alemán, que a mí me gustan españoles. ¡Olé! Españoles y maduros, no niñatos de 25 años. Como yo, ¿dónde voy yo con crías de 21? De 30 para arriba. Y si son de 35, mejor. ¿35? Como yo. Ni nada. Ni nada de medias 90, 60, 90. Las medias ideales son 60, 90, 120. Más o menos. Y si te digo la verdad, yo prefiero hombres con los ojos con hoja, fruta. Como yo. ¿Sabes una cosa? Creo que me estoy emocionando. ¡Cama ya! ¡Alta! ¡Ya te va! ¿Por tu culpa me he quedado sin beso? ¿Yo? Sí, tú. Tampoco te pasa. El policio. Podríamos ir así como habíamos quedado. Eso sí. ¡Vamos! ¿Cómo te diga, Lea? Esto es lo que me he quedado. ¡Lo he hecho! ¡Lo voy yo! ¿Sí? ¿Qué quieres, Aura? No, yo la voy al cine. ¿Sí, al cine? ¿Algún problema? Pues que voy a ver una película. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah, sí. ¡Novias por internet! Y espero que os haya gustado nuestro teatro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es el oro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes me besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casa valiente